Esa pareja, eso. Primerame la cámara, eso. Que reclame la tienda. No. Para Domini, para Domini, un beso. Alex, feliz. Esto para Domini. Sí, dedicada a mi hijo, que lo quiero mucho y que lo amo mucho y que lo... Yo sé que lo sacrifico tanto, dejándolo solo sin... Perdiéndome los mejores momentos con él, pero yo creo que vale la pena y es por el bienestar de él. Se te escucha con tristeza. No. No, está muy lejos de tu bebé. Bueno, sí, es muy triste y muy dolorida también porque me di... No puedo hablar mucho y me siento muy triste porque ya tengo como dos meses que no lo veo y así que... Y de aquí no lo veo creo que 20 días más porque corro para Francia, así que... Muy feliz, muy feliz por todos los logros que hemos conseguido aquí, ¿no? Y a Francia a seguir siendo la mujer de ayer. Bueno, sí, ayer es un mundial, pero vamos a hacer todo lo posible para... Para eso y traemos aunque sea una de bronce. Bueno, tú siempre enseñas al país a dar grandes medallas. Bueno, sí, yo creo que los tengo mal acostumbrados, por eso es que me ponen así media tensa, media... Para cada vez que voy a competir porque todos esperan solo oro, así que... Ojalá que Dios me dé más fuerza y más fortaleza para seguir adelante y cosechando más medallas de estas. ¿El país espera? Porque eres muy buena persona y muy buena deportista. Bueno, gracias. Gracias, gracias y bueno, yo también lo hago por todo mi país y por... Porque yo sé que aunque muchos no conozcan, pero ellos siempre están preocupados por mí y siempre me dan sus bendiciones y bueno, muy agradecida y muy... Que la gente sepa que eres una mujer que tiene un niño y que lucha y que siempre peleas. Eres una mujer de fuerza. Bueno, sí, guerrera, como me dice mi compañera, bueno, sí me siento orgullosa de luchar. No sé, es que yo no me conformo con poco, yo tengo que luchar por lo máximo, así que siempre... No soy ambiciosa en lo que es eso, pero siempre en estas cosas sí me gusta luchar por ir por el primer lugar y yo creo que esa ha sido mi cosa de buena suerte, que siempre he luchado por... ¿Por tus sueños? Por mis sueños. ¿Por tus metas? Por mi meta y las he cumplido, gracias a Dios. ¿Cuántos años más? No sé, hasta que Dios quiera, no sé, vamos a ver ahora a las Olimpiadas, vamos a ver si clasificamos, vamos a ver si llegamos bien. Y de ahí para allá, no sé, lo que Dios quiera, no sé, no prometo nada, no sé, porque ya tengo 31 años, no sé qué pasará de aquí en adelante. Oye, finalmente, un besito para mi hijo. Un beso para mi hijo, que lo amo mucho de todo corazón. Un saludo para la gente de Copa. Un saludo muy especial para toda la gente de Copa que siempre está apoyando el deporte, gracias. Esta es la medalla de oro que esperábamos, esto nos va a subir muchísimo el ranking, y vamos a cumplir con las metas, propuestas, cuando iniciamos esta competencia. Yo había anunciado que en la segunda parte, la programación de la segunda parte de estos Juegos Panamericanos es donde el Ecuador es más fuerte y se está cumpliendo. Y tenemos una atleta mundial, una gran atleta, que realmente merece todo el respeto y el apoyo de los ecuatorianos, pues nos sentimos muy orgullosos de ella. En todos los torneos que ha participado, ha demostrado ese carácter, esa entrega, esa capacidad de gran campeona.